Muy bien jóvenes, vamos a entrar en esta sesión con el tema de identidad peruana. La clase pasada ya hemos iniciado y habíamos concluido de que como peruanos todavía nos falta madurar nuestra identidad, ya que somos un grupo muy variado, multicultural y que todavía a veces eso no entendemos y no comprendemos. Los peruanos tenemos diversos grupos culturales y que para madurar en nuestra identidad tenemos que aprender a respetarnos justamente eso, y respetar la cultura y el idioma y la historia milenaria de muchos grupos que han nacido dentro de nuestro territorio y que hay que saber respetar esto. Entonces, para ayudar un poquito a esto, jóvenes, ustedes tienen que comprender y entender que el Perú es eso, es eso justamente. No es un solo grupo, no es unitario, somos diversos. Pero también tenemos en nuestra geografía mucho, mucho de riqueza y como peruanos a veces no sabemos valorar, y esto ha hecho pues que nosotros hayamos vivido en la pobreza mucho tiempo. Es el momento ahora de valorar estos productos y vamos a ver que han sido utilizados por muchas culturas distintas a lo largo de miles de años. Vamos a hablar algunas de ellas y en la siguiente clase vamos a hablar de otras, porque si ustedes revisan el libro, en el área de Cívica tenemos más de 100 cosas que nos hacen sentir orgullosos del Perú. Pero vamos a empezar solamente algo con unas 5 cosas que nos pueden ayudar a identificarnos como peruanos. Empezamos. Por ejemplo, ¿qué cosas nos pueden ayudar a sentirnos más peruanos? Acá tenemos algunos productos, el pisco, el ceviche, la chirimoya, la guanábana, la lúcuma. La alpaca y el caballero vamos a dejar para la siguiente sesión. Pero esto nos tiene que llevarnos a reflexionar y pensar cómo peruanos, que estos productos nos hacen sentir orgullosos en el mundo entero. En el mundo no dicen, oye, el pisco es de la costa. No, no, no. Dicen, es peruano y punto. Es decir, tenemos una sola identidad. Y esto tenemos que entender nosotros como peruanos. ¿Ok? Pasemos al pisco, por ejemplo. Es un aguardiente cuyo origen es discutido y reclamado por Perú y Chile, y a pesar que son preparados de forma distinta, ¿no? Hasta ahora no hemos dado nuestro brazo a tercero en esta pelea de convertirnos en el origen del pisco, porque ellos tienen el pisco chileno como origen del pisco chileno. Y nosotros tenemos un pisco peruano. Actualmente compartimos la denominación de origen, es decir, dicen que el pisco es chileno de origen chileno y el pisco peruano es de origen peruano, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la historia de este pisco peruano y por qué varios historiadores reconocen al Perú como auténtico productor de este aguardiente de uva? Es porque se origina de uvas traídas por los conquistadores españoles a tierras de América del Sur. Pero ¿a qué parte llegan primero? ¿A Chile o a Perú? Al Perú, pues. Antes de llegar a Ecuador, antes de llegar a Colombia, antes de llegar a Chile, antes de llegar a Argentina, llegaron primero al Perú. Entonces, estas uvas fueron traídas al Perú, ¿sí? Y su elaboración primera surgió en Perú. O sea, no es que llegan los españoles con su uva y de frente se van a Chile a preparar. No, 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 llegan hasta el Perú, ¿no? Y al llegar a Lima, este, se presta para que las uvas puedan crecer en la costa peruana, ¿sí? Y el lugar donde se desarrolla mejor es en esta ciudad que le van a llamar pisco, ¿sí? Pero miren, estas uvas, el pisco surge de las uvas que no eran utilizadas en la producción del vino. Es decir, eran para los pobres, ¿no? Las mejores uvas para el vino, ¿sí? Y las que sobran, se usaban, era un aguardiente pues para los pobres, ¿no? Para los esclavos, para la gente indígena. Entonces, y le van a llamar pisco porque justamente en la zona de pisco donde se concentra la cantidad de hacendados y gente pues pobre, ¿no? Esto es elaborado, el pisco peruano es elaborado con variedades de uvas hoy en día ya, seleccionadas, llamadas uvas pisqueras. Es decir, exclusivo para el pisco. Es muy diferente la uva para el vino. Entonces son uvas para el pisco, ¿no? Que son cultivadas en toda la costa de Perú, ¿no? En Lima, Ica, Pisco, Chincha, Ica y Arequipa, Moqueo y Tacna, ¿no? En estas regiones. Entonces, chicos, es muy probable que luego del sur, ¿no? De Arequipa, Moqueo y Tacna llegue a Chile. Y no, no es ninguna novedad, ¿no? Que esta... Pero sin embargo la historia nos da la razón de que el pisco nace, el sabor del pisco peruano nace en el Perú, ¿ok? Entonces esto es algo que he valorado porque cuando se lleva el pisco peruano a los diversos concursos del mundo, se lo lleva ahí muy de lejos, al pisco chileno y en sabor, en aroma, en textura y bla, bla, bla. Yo no soy muy entendido de esto, pero hay motivos para sentirnos orgullosos de esto, muchachos. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, es un aguardiente que viene extraído de los españoles, pero aquí en el Perú adquiere un sabor único, ¿sí? Y reconocido por el mundo entero. Pasemos a otro, el ceviche. Conocido por todos los peruanos que no han comido un ceviche, ¿no? Y su origen es, bueno, no se sabe. Algunos creen de que ya se preparaba de la época de los mochicas, ¿sí? En plazo... en base al pescado fresco, ¿no? Pero finalmente todos los países del mundo que tienen costa han comido pescado fresco, ¿no? Pero acá en el Perú se preparaba con un jugo de una fruta llamado tumbo, ¿sí? Y cuando llegan los españoles traen el limón y traen la cebolla y es reemplazado, ¿no? Para cocinar mejor al pescado, ¿no? Sin embargo, el nombre del ceviche hay dos historias. Javier Pulgar Virano dice que la palabra ceviche viene del siwich, que es una terminología quechua que se traduce como pescado fresco o tierno. Y sin embargo, Juan José Vega, que es otro historiador peruano, describe el ceviche proveniente de la palabra siwich, que es una palabra árabe, ya que está dedicado a la comida ácida, ¿no? En la que, por ejemplo, Francisco Pizarro trae a una de sus mujeres morisca. Morisca significa árabe, la palabra moro. El moro es el árabe, ¿no? ¿Por qué? Por su color oscuro, ¿sí? Entonces, una mujer árabe que le preparaba la comida y le agregaba naranjas agrias y luego jugo de limón al pescado, ¿no? Y se le llamaban ceviche, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día, este es el ceviche peruano, entre comillas, porque se prepara en Chile, en Ecuador, en Asia, en todas partes, el pescado se prepara con el zumo ácido, pero el limón peruano, y la forma como se prepara acá en el Perú es única en el mundo, ¿no? En México también se prepara ceviche, etcétera, etcétera. Pero cuando el club pones a concursar, ¿por qué se lo lleva el ceviche peruano de encuentro a todos? No sabemos. Es lo más rico que podemos encontrar hasta ahora, ¿no? En un concurso culinario en Europa, que no me acuerdo si es en Francia o en Italia, salió en el periódico, armaron pues, ¿no? Cada país su stand, ¿no? Esto, esto, esto. Y luego llegó el Perú, armó su stand, dijo stand peruano, y alguien probó el ceviche y a las dos horas una cola inmensa en este stand, ¿no? Por este, para probar el ceviche. Y luego cuando en otro país europeo hicieron otro stand culinario, todo el mundo preguntaba por el stand peruano, y cuando se armó el stand peruano, todo el mundo hizo cola ahí, y los demás países solo tuvieron que sacarse el sombrero, ¿no? Y, pues, darle los créditos como comida más rica a este plato que era netamente peruano, ¿no? Entonces, estas cositas nos hacen sentir orgullosos porque son milenarias, ¿sí? Y rompe esto de que si es en tal cultura o en otra cultura, ¿no? Es un plato costeño neto. Y esto nos debe hacer sentir orgullosos. Esto nos da identidad, ¿no? Pero también tenemos frutas, como por ejemplo la chirimoya, que no solamente se simbra en el Perú, en Ecuador, en Colombia, ¿sí? Algunos dicen en Chile, pero sin embargo los españoles cuando llegan al Perú y descubren esta rica fruta, fruta, la llamada chirimoya, ¿no? Lo llamaron manjar blanco, pues delicioso, uno de los sabores dulces más ricos que tenemos, ¿sí? Actualmente se produce en Lima, en Cajamarca y en Piura, ¿no? En Juní, en Apurímac. Pero sin embargo la chirimoya más rica se produce en Lima, ¿sí? En Cumbe, ¿ok? Acá está, por ejemplo, una hermosa chirimoya gigante, es de Cumbe y se gana todos los concursos, pues, ¿no? Por sabor, textura, etcétera. Actualmente el Perú produce 20 mil toneladas y se exportan al mundo entero. Y cuando se exportan, la gente pregunta por la chirimoya netamente peruana, porque también hay ecuatoriana, hay colombiana, ¿no? Y bueno, se exportaron, pues, hasta el 2010, y se sigue exportando hasta ahora, ¿no? A Canadá, a Estados Unidos, a la misma Bolivia, a España, y son muy bien requeridas en estas partes del mundo, ¿no? Y sobre todo la chirimoya peruana de Huarochirí, que es acá nomás, ¿no? En Lima, ¿no? Por Santa Eulalia, por la parte alta, ¿no? De hecho, sí, eso, por ejemplo, es un producto que antes no se valoraba. Hoy en día, pues, genera grandes recursos económicos porque se exporta, ¿no? Y tenemos acá también otra fruta, la famosa lúcuma, ¿sí? Es requerido, por ejemplo, en Francia, ¿no? En Chile, Estados Unidos, Canadá, en Alemania, en los Países Bajos, Australia, les he requerido esta fruta, que también la lúcuma es exportada por ecuatorianos, por colombianos, por chilenos, pero la lúcuma peruana es la más requerida. ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sé. Es una tierra muy bendecida. Y según los cronistas e historiadores, la lúcuma se usaba desde antes de incanato, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Porque la cultura mochica nos ha dejado moldeadas la fruta en sus huacos, ¿sí? Entonces sabemos por eso que la lúcuma es del Perú, ¿ok? ¿Sí? Sobre todo en la costa norte, ¿no? Y la lúcuma es usada, pues, para muchos postres, que es riquísimo. Es un ingrediente infaltable en algunos postres y sus sabores. En Estados Unidos, por ejemplo, me contaba un amigo que el helado, por ejemplo, el helado, ¿ah? El helado, así, de la marca Donofrio, que exportó a Estados Unidos, se vendía, pero así. La lúcuma era requerido y se pagaba muy bien por este helado peruano, ¿no? Y muy pocos sabían que era del Perú, ¿no? Algunos peruanos reconocieron porque decían Donofrio. ¿Qué? Oye, ¿Donofrio viene del Perú? Sí, se llama Dein Perú, un helado, ¿no? Que tú puedes llegar a pagar hasta 10 dólares por un helado, Dios mío, más de 30 soles. Acá se vende un sol, sol 50, ¿no? Pero la lúcuma es así y es el sabor peruano que le da esa característica, ¿no? Se produce en Ayacucho, Cajamar, Kenanca, Shmoquegua, Lima y casi en todas partes del Perú, ¿no? Y esto es motivo de hacernos sentir orgullosos, ¿sí? La fruta peruana en todo su esplendor, muy requerida y muy valorada. Acá se ve, pues, ¿no? Cómo las empresas peruanas seleccionan a la lúcuma y luego son vendidas al mundo entero. Y esto nos debe hacer sentir muy orgullosos. Cómo peruanos trasciende las culturas, las multiculturas, ¿no? Bueno, acá, pues, trabajamos hombres de la costa, de la sierra, etcétera, etcétera, de todas partes del Perú, unidas en uno solo, ¿sí? En un solo producto bandera. Y tenemos otro producto que es nuevecito, nuevecito en la exportación, pero no en la siembra, ¿no? La guanábana, es una fruta también muy dulce, ¿ya? Es una planta originaria del Perú y de alguna región de Sudamérica. También está en Ecuador. Mucho se produce en Ecuador, en Colombia igual, ¿no? Pero acá no le hemos puesto el valor requerido, ¿sí? Miren, acá tengo un ejemplo de una empresa multinacional ecuatoriana, ¿ya? Que ha llegado, que es líder en el mundo, que ha llegado al Perú a producir la guanábana, ¿sí? Ha invertido, pues, económicamente en la ceja de la montaña del Perú, entre Satipo, Junín, Echarati, Cusco, ¿no? Y ya formó una empresa peruana, Ecoa Guanábana Perú SRL. Es decir, son empresas extranjeras ecuatorianas que han venido a apostar por el Perú y a producir esta guanábana gigante, ¿no? Como lo llaman ellos. Y le preguntan, ¿no? Pero ¿por qué sembrar esta variedad en suelos amazónicos peruanos? Y los ecuatorianos dijeron que está en los costos de la mano de obra, que es mucho más barato acá en el Perú producir esto, y las oportunidades de subsidios estatales, como los préstamos que tienen los empresarios peruanos, ¿no? Y sobre todo el hecho de que existen actualmente muchos sistemas de riegos semiabandonados en el Perú o utilizados en productos de baja rentabilidad. Entonces, fíjense, muchachos, que los peruanos todavía no valoramos. Las tierras en la sierra están abandonadas. O dedicadas a productos de baja rentabilidad, pues, que no sacan de la pobreza a las comunidades de esta parte del Perú. Y fíjense, tienen que venir todavía extranjeros, ecuatorianos, vecinos nomás, a invertir y poner en valor estos productos peruanos que recién se están exportando en el mundo. Y ojalá y probablemente, pues, ganen algunos premios en el mundo entero, ¿no? Pero miren, el peruano todavía tiene mucho que descubrir. Mucho tiempo hemos desvalorizado nuestros productos, ¿no? Por muchos años el peruano ha preferido salir a triunfar en otras partes del mundo, ¿sí? Desdeñando por ignorancia nuestras riquezas peruanas. Y hoy en día vienen empresas extranjeras a decir, oye, el Perú produce muy buenos productos y se están exportando hoy en día, ¿no? Yo creo que eso nos va a ayudar a tener una identidad peruana, ¿sí? Y hay que sentirnos orgullosos porque estos productos que he mencionado trascienden, ¿no? La costa, trascienden la sierra, o sea, nos hacen unir como peruanos, ¿ok? Y ya no se habla, pues, de, no, esta fruta es chipío, esta es aguaruna, no, esta es de la sierra andina, esta es de la costa, no, no, se habla de todo en conjunto, ¿sí? En la siguiente sesión vamos a hablar de la alpaca, el caballo y otros productos más que cómo han ido calando profundamente en el mundo entero y el mundo entero nos dice, oye, esta es de una parte, pero no, dicen, es producto peruano de calidad, producto peruano, lo más rico que hay en el mundo entero. Entonces, chicos, hay que aprender a valorar nuestros productos y esto nos va a ayudar a sentirnos motivados, a sentirnos orgullosos de ser peruanos. No importa si eres de la sierra, del norte, del centro, de la sierra sur, o de la selva baja, selva alta, o de la costa, eres peruano y punto, ¿no? Eso tenemos que aprender a madurar, pero ya. Bien, nos vemos en la siguiente sesión y resuelvan sus evaluaciones.